Yo sí tengo, pero aún así. Yo lo tengo. Las miras me dan culo. Siento que hay unos... ¿Este es eso? Tiene un flotador bien bonito. ¿Dónde está? NF5, adelante, NF5. Alguien va a explotar una y todos cagamos, ¿eh? ¡Madre, güey! Sí, sí, sí. ¡Oh, mames! La de mí, porque ya estaba lenta esta madre aquí, güey. ¡No mames! Este juegazo. ¿Está que se les laguea aquí? ¡Puta madre! Sí, está super lagueadísimo. Ah, ok, ok. Nice. Un poquito. Porque a mí también. Sí, no voy lagueadísimo. ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien tocó! ¡Alguien tocó! ¡Mierda! ¡What the f... Ok, váyanse por el... Alguien tocó, alguien tocó, alguien tocó. ¡Full brilla! ¡Full brilla! ¡Full brilla! ¡Full brilla! Sí, pues era obvio. ¡Me cagué, güey! ¡Quién, carajo! ¡Quién, carajo! ¡Quién, carajo! ¡Quién, carajo! ¡Quién, carajo! ¡No mames! ¡Mi, ¿qué dices? ¡Ah, es E.O.N.! ¡Ah, viste, E.O.N.! ¡Tienes eso! ¡Sí, E.O.N. está bien bonito! ¡Para verlo! Tiene su skin de... El unicornio está también, Sirena. ¡E.O., E.O., ¿te puedes quedar aquí? ¡Te pones fotos! ¡Ah, vale! ¡Saca, Saca, 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 Saca! ¡Por acá, por acá! ¡Está muy duroble todo, Sirena! ¡Está muy duro, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, para abajo! ¡Sí, sí, sí!